Monopoly Mega. ¿Cómo jugar? Esta versión de Monopoly utiliza las mismas reglas que la versión normal de Monopoly, excepto por estos cambios. Para recordar las reglas, mira este video. A cada jugador se le entrega un billete adicional de 1000, además de su dinero inicial. Mezcla la baraja de autobús y colócale en el tablero. Tira solo los dos dados blancos para determinar el orden de turno. En tu turno, tira los tres dados. El dado azul es el dado de velocidad. Si aparecen puntos en los tres dados, entonces suma todo y muévete. Si sacas al señor Monopoly, después de moverte y realizar tu turno según el dado blanco, puedes moverte a la próxima propiedad no adquirida disponible y comprarla. Si todas las propiedades están compradas, entonces muévete a la primera propiedad en la que debas pagar alquiler. Si todas las propiedades de tus oponentes están hipotecadas, quédate donde estás. Un oponente no puede construir ni comerciar hasta que se complete tu movimiento del señor Monopoly. Si sacas el autobús, primero haz tu movimiento normal con el dado blanco. Luego, después de eso, puedes tomar un billete de autobús o moverte al espacio de caja de comunidad o suerte más cercano frente a tu ficha. Solo debes consultar el dado blanco al determinar si sacaste dobles. Si los dobles te permiten tirar nuevamente, puedes usar un billete de autobús en lugar de tirar los dados. Mientras estás en la cárcel, tira solo los dos dados blancos. Si pagas para salir de la cárcel, luego puedes tirar los tres dados. Si sacas triples, muévete a cualquier espacio en el tablero. No tires de nuevo. No vas a la cárcel si has sacado dobles dos veces antes de sacar triples. Cada grupo de colores tiene una propiedad adicional. Puedes construir casas y hoteles una vez que tengas todas menos una propiedad en un grupo de colores. Si tienes todas las propiedades de un grupo de colores y has construido hoteles en cada una, entonces puedes construir rascacielos. Consulta la escritura de la propiedad para ver el costo de un rascacielos y la cantidad de alquiler que puedes cobrar por tener uno. Tienes derecho a cobrar el triple de alquiler en cualquier propiedad sin mejoras en un grupo una vez que tengas todas sus propiedades. No puedes hipotecar ninguna propiedad en un grupo hasta que todas las casas en él se vendan de nuevo al banco. Si adquieres la última propiedad de un grupo después de haber construido previamente en sus otras propiedades, debes cancelar la hipoteca de esta propiedad de inmediato, si está hipotecada, y construirla según la regla de construcción par, o, si no puedes permitírtelo, debes redistribuir las cosas existentes entre las propiedades del grupo. Es posible que necesites deshacer hoteles para hacer esto. Puedes vender un rascacielo al banco por la mitad de su valor y revertirlo a un hotel. Puedes mejorar tus ferrocarriles construyendo una estación de tren en ellos por un costo de 100. Una estación de tren duplica el alquiler debido por el ferrocarril. No es necesario poseer varios ferrocarriles antes de construir una estación de tren en uno. Las estaciones de tren se pueden vender de nuevo al banco por 50 cada uno. En cualquier turno, puedes elegir usar un billete de autobús si tienes alguno, en lugar de tirar los dados. Si lo haces, muévete hacia adelante a cualquier espacio en el mismo lado del tablero. Las esquinas son el último espacio de cada lado, así como el primer espacio del lado siguiente. Después de usar un billete de autobús, se retira del juego y no se puede usar de nuevo. Cuando se saca una carta de vencimiento de todos los billetes, todos los demás billetes en manos de los jugadores se pierden para el banco. Si un billete de autobús o un lanzamiento del señor Monopoly te hace pasar por salida, recoge 200 como de costumbre. Todos los billetes de autobús deben revelarse al ser recolectados y mantenerse boca arriba. Si caes en el espacio de subasta, elige una propiedad no adquirida para que el banquero la subaste. Si todas las propiedades están adquiridas, debes moverte hacia la propiedad en la que debas pagar el alquiler más alto. Si hay un empate, muévete a la más cercana. Si caes en el espacio de regalo de cumpleaños, recoge 100 del banco o saca un billete de autobús para usar en tu turno posterior. Tú eliges. Si caes en el espacio de billete de autobús, toma un billete de autobús y guárdalo para usarlo en un turno posterior. No hagas nada si no quedan billetes de autobús. Además de estas novedades, el resto de las reglas son las mismas que en el monopoli tradicional.